Me parece una idea razonable. Primero, que no afecta los intereses de nadie, porque en esto se ven muchos intereses políticos, como el que vimos ayer por parte del presidente de la Unión Cívica Radical, y creo que el único interés que tiene que primar en estos momentos es el interés sanitario. Y la pandemia es la mayor preocupación hoy de todos los que tienen una mirada respecto a lo que está sucediendo en el mundo, en la Argentina y en Mendoza, con preocupación y no los que están intentando tener una mirada de politiquería. Postergar un mes las elecciones PASO y un mes las elecciones generales es una posibilidad de saltear esta segunda ola, dejar atrás principalmente los momentos donde hay mayor encierro, donde hay menores temperaturas y permite desarrollarla seguramente en un momento donde haya pasado la situación que hoy está empezando a apretar los talones en todos los gobiernos provinciales y en el gobierno nacional respecto de los aumentos de casos. De manera que esa es mi visión, me parece una medida razonable para analizar por gente razonable y no por personas que están simplemente pensando en su interés político y no en el cuidado de la salud de todos los argentinos.